Señoras y señores asoman, aquí en Mendoza, buscando un lugar en las semifinales, están Talleres y Boca. Una locura. Tremendo recibimiento para la T. Tremendo recibimiento para Boca. Bueno, ahora sí Echenique. Está listo. Vamos, Bergarro, señoras y señores. Aquí en Mendoza, por la pantalla de T. T. Sports, ya juegan Talleres y Boca. Y la pelota la tenía por allí Vallejo. Ya va recuperando Sarachi. Entregando para el X Fernández. Juega para Barco. Otra vez con Sarachi. Paul, hacia atrás para el capitán. Va saliendo Marco Rujo. La cambia de frente hacia la derecha. Va saliendo con Luca Blondel. Por allí la pelota la tiene Boca. Mete el pelotazo largo. Cruzado para Cavani. Muy largo. Va a llegar a las manos de Guido Rira. Paul Fernández con Sarachi. Afuera para Cavani. La tiene Edinson. El taco para Sarachi. Buena para Barco. Se viene Boca buscando el primero. Barco al centro. ¡Está! ¡No! Merentiel lo que se perdió. Merentiel. Qué buena esta de Boca. Pudo ser el primero. La más clara en 17. Qué linda que la hicieron el taco de Cavani. La habilitación de Sarachi para Barco. Y no la pudo empujar Merentiel. La trenza perfecta de Boca. Ataco de Cavani. No fue perfecto. Pero le permitió a Sarachi seguir con la jugada. Después Barco atacó el espacio. Le tiró el centro. Gol. A Merentiel. Que no llegó por nada. Por centímetros. Paul Fernández. Qué bien salió Boca. Muy bien. Qué bien salió Boca. Se viene Medina y por la derecha Blondel. Y se viene Boca por la derecha. Le pica Cavani. Izquierda a Barco solo. La pelota para Cavani. Le tira un cano. Y qué bien está Cavani. Pégale Cavani al arco. Oh, Herrera. Qué bien la ha hecho. Qué bien la hizo Cavani. Un cano. Y no pudo abrir el pie de Zurda. Esa me parece que fue la intención a las manos de Herrera. Una jugada integral de Boca. Que arranca con Sarachi limpiando gente en su propia área. La presión de Talleres no dio resultado. Y entonces se descompensó por el otro lado. Ahí descargó Boca. Y terminó adentro con Cavani en caño. Y un zurdazo. Va la pelota hacia adelante para Bartichotto. La tiene Bruno Bartichotto. Buena descarga para Portillo. Se viene Talleres. Se viene Portillo. Basta el fondo Portillo. Portillo mete el centro. Lindo centro. Está. Uy, le pizó el rebate. ¡Gol! De Talleres. ¡Gol! ¡Gol de Navides! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Gol de Laté pisando los 22. Una jugada barro a la por izquierda. Una pelota profunda de Bartichotto. El centro de la muerta atrás de Portillo. No pudieron empujarla en primera instancia. Y por el segundo palo. Gol de lateral a lateral. Llegó Benavides. Arriba Laté. Gana Talleres 1-0. Esto también es Talleres. Se despertó Laté y mandó los dos laterales en ataque. ¿Se acuerda cuando se decía? Uno va y el otro se queda. Nada. Acá Portillo. Hasta el fondo después de la descarga de Bartichotto. No puede Vallejo. De zurda. Pero le queda Benavides. ¿Se acuerda que le decíamos? Benavides es un lateral. Pelota. Va tocando Medina para Mementil. Bueno para Medina. Se viene boca. La pide Cavani. La pide Cavani. El centro para el matador. ¡Arriba! ¡Hierrera! Y Herrera que esperaba el centro. Se le metía en el arco. La bocha de Medina. Tiro de esquina para el equipo de Almirón. Tengo la sospecha que Medina intentó un centro. Sí. La pelota se le fue. El Zarachi juega bien para el X. Control largo del X. Pon el cuerpo. Aparece Ortegoza. Agarro. De Pietri. De Pietri. Apunta. De Pietri. De zurda. Romero extraordinario. Está habilitado. Bartichotto. Insiste. Bartichotto busca el segundo. La T. Pasa atrás para Portillo. Portillo en el área. Engancha. Portillo al centro. Lo que se perdió Talleres. Lo que se perdió la T. Se lo perdió Ortegoza. Tuvo el segundo. Qué pelota sacó Chiquito. La Vecchia. Es un partidazo el que estamos viendo en Mendoza. Boca parece tener el control del juego. El dominio de las acciones. Sin embargo, cuando responde Talleres hace esto. Zurdazo bajo de De Pietri. Gran respuesta de Romero dando el rebote como lo tiene que dar. Largo y hacia afuera. No frontal. Pero la pelota. Cuando nos dé respiro el partido. El X jugando a la derecha. Se viene Cabani otra vez para el X. Hasta el fondo el X. Mite el centro atrás para Merentiel. El rebote y la pelota. Si la queda Guido Rira. He intentado de decir que Boca juega uno de los mejores primeros tiempos. De los últimos partidos. Otra vez Cabani. Haciendo espacio. Tirándose a la derecha. Aprovechando ese. Buyaude está a borda. Juan Ramírez. Canson y Benedetto. Le pica mal y se viene Cabani. Tiene el empate. Cabani está. No. Y ahora llega Medina. Llega Medina. Está Medina. Está por Rera. Se jugó la viva Rera. Atrás la pedía Merentiel. Pero no se la pudo tirar bien Cabani. Otra buena llegada de Boca. Realmente la verdad no merece estar perdiendo. De ninguna manera. Cabani no la terminó bien. Pero la inteligencia que tiene para jugar sobre los costados. Acá. A espalda de un central. Va otro resbalón de jugadores de talleres que se caen permanentemente. El centro a nadie porque nadie ocupaba la posición de nueve. Y eso que miró una o dos veces. Cara externa, pie de derecho. No venía nadie. Herrera sí. Estuvo muy rápido. Muy presto. Muy encima de la llegada de Medina. Herrera sale otra vez con Suárez. Va para Villar. Uy, Villarca no se equivocó. Cabani tiene el empate. Cabani, el empate. Cabani está. Tapó Herrera. Brillante. Pide el penal. Pide el penal. Pide el penal. Todo lo pide. Todo pide el penal. Para mí rebotó en la mano. Para mí después de que la tapó. Y la pelota pegó en la mano. No hay bar. Recordemos para algún desprevenido. No hay bar. Para mí después que Herrera tapó el mano a mano. Rebotó en la mano del futbolista de talleres. Se la repasa la vequia. Una cosa es que haya pegado en la mano. Y otra cosa es que haya tenido intención de jugar la pelota con la mano. Vamos a ver. Ah, y esta descarga hacia atrás insólita. Cabani va en el mano a mano. No define bien. Tapó Herrera. La pelota le termina pegando en el brazo izquierdo a Rodríguez. Para mí no tiene intención de jugar la pelota con la mano. Para mí es una jugada muy rápida. En la que el rebote va y lo sorprende. Insisto. Para mí no tiene intención de jugar la pelota. Que le haya pegado con la mano no quiere decir que haya sido penal. Va a sacar el centro. Mete el centro para Cabani. Linda pelota para Cabani. Lo bajó Cabani. Le queda a Berentini. Merentini está. Se jugaron la vida. Piden otro penal y no se lo dan. Otra vez piden. Penal Boca. Esta no la vi. La verdad estaba tapado. Sale Gar. Veremos. Le pega a Merentini. Pega en el brazo izquierdo de Rodríguez. No, no es Rodríguez. Pega en el brazo izquierdo de Suárez. Esta sigue. Pega en el brazo izquierdo de Suárez. Esta sigue. Pega en el brazo izquierdo de Suárez. Y después se trae. Mirá, mirá, mirá. Velázquez. Blondel. Barco, Blondel. Buena triangulación para Medina. Se viene Boca. Va Medina. Se mete en el área. Ahora sí, tiene que ser Medina. Ahora sí, Medina está. Tapo Herrera. Brillante el arquero. Tremendo el arquero. Impresionante. Una jugada bárbara entre Barco, Blondel y Medina con un caño incluido. Y Herrera, podemos decir, a esta hora de la noche en la figura del partido. Es toda buena la construcción de Boca. La triangulación. Se mete Medina con caño y todo. Busca pase adentro. No encuentra línea de pase. Y entonces, cuando mira para adentro, no está convencido de buscar ponerle a pedir espacio hacia atrás. Merentini. El cambio de frente hacia la derecha para Medina. Por adentro Leque. Va la pelota para Leque. La dejó correr muy bien. Buena pelota. Va a salir larga. Y atento, atento, atento Herrera. Pero otra buena construcción. Otra vez el juego asociado en Boca. Se le fue larga. Pero es una buena versión de Boca. Sí, claro que sí. Hasta Blondel se asoció. Acá cuando le pica la pelota, parecía que tenía tiro. De todas formas, estaba muy sesgado. Muy oblicuo. En el segundo pique, la pelota se le va un poco más lejos. Y acá pasa. Está Cavani. Está Figal. Va Barco. La rosca nomás. A la Herrera. Se le escapó la pelota a Herrera. Al pincel rojo. Le queda rebote a Leque. Al arco rebote. Insisto otra vez. Pega el M en Tiel. Tapó a Herrera. Impresionante Herrera. Otra vez por Fernández. Juega para Barco. Otro centro. Engancha a Barco. Al arco. Herrera otra vez. Herrera otra vez. La recontra figura. La recontra figura de la noche. Otra vez. Boca toma el protagonismo y genera las situaciones. Por ahora pierde uno cero. Pelota para Cavani. Lo choca a Portillo. Y penal. Penal. Penal para Boca. Se lo comió Portillo que no dice ni a. Se lo comió Portillo. Miralo. Miralo. Lo dice a Herrera. Miralo a Portillo que no dice ni a. Penal de Portillo. Penal para Boca. La repasa. Cabani va y lo choca. Después Portillo va. Que se lo traga. Penal. Nada que discutir. Cuando quiere recuperarse no toca la pelota y va encima de Cabani. Penal. De acá a Córdoba. Cabani primero lo midió. Echenique la orden. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Gol. Gol. De Boca. Gol. De Boca. Te están buscando Matador. Apareció Cabani. Abrió su primer derecho. Palo izquierdo de Herrera. Ahora la cosa está uno a uno. Lo empató Boca. Lo empató Cabani. Hacía falta pegarle con tanta precisión. Con algo de polenta. Y con tan buena ubicación para derrotar a Herrera. Aunque fuera desde los 11 metros. Cabani. Cara interna. Pie derecho. Bien pegadita contra el palo. No salió. Cabani. Cabani vale. Cabani vale. Cabani está. Tapó el arquero. Definió mal otra vez Cabani. Arriba Herrera. Se la queda el arquero. Detallero. Otra vez definió mal Cabani. Extrañamente definió mal. La quiso pinchar. La quiso picar. Pero no terminó pegándole bien. Se la tapó Herrera. Quedó metá de camino. Entre cruzar el tiro o poner el centro. Lo vio Merentiel adentro. Pero para tiro al arco fue flojito. Y para centro le faltó precisión. De todas formas otro mano a mano. Y otra vez para Cabani. Garací. Cabani. Garací. Cabani. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Los goles que se ha perdido de Cabani esta noche. No es Cabani este. ¿Este es Cabani? Sí. La vequia. Sí es. Eddie. Edison. El natural de salto. Muy buena pelota de Barco. Va Cabani. Cara externa. Pie derecho. No era buena la decisión. Porque la pelota se iba a ir abriendo. Y vos necesitabas que la pelota se sacara. El centro. Saca en el fondo. Recupera Barco. Insiste el colo. Barco al arco. Por arriba del travisanio. Salida para Talleres. No está mal. Había que probar de afuera. Poco de esto. Desayó Boca durante el partido. Ahí Barco. Le quita el balón a Barco. La tira Garro para Busto. Devuelve. Mira el cronómetro Cherique. 48.50. 10 segundos finales. Pita Cherique, señoras y señores. En Mendoza. Empataron Boca y Talleres. Uno a uno. Y se viene el lock contra Riera. Suena el siluato. Primer penal. Pipa. Benedetto. Gol de Boca. Remate cruzado. Fuertísimo. Buen remate. Ganaba Boca 1-0. Ejecutó a tono de cómo entró en el partido. Dijimos. Benedetto participó en tres o cuatro ataques de Boca. Todos positivos. Este sí fue el quinto. También. Derechazo fuerte. Cruzado. Media altura. Boca arriba. Y ahora el momento Romero. Va el 10. Va Bustos. A pegarle Nahuel Bustos. Otro que vino desde el banco. Chiquito Romero. Parado en el centro del arco. Y abre los brazos y es. Casi que toca los palos. A pegarle Bustos para empatar la serie. Suena el siluato. Bustos Romero. Ah, Nahuel Bustos. Bustos. ¿Dónde le pegó Bustos? Parecido al del Pipa. ¿Se acuerda que fue a la tribuna? Tenés razón. Afuera está ganando Boca 1-0. Es un poco lo que te decía antes, Hernán. La enorme capacidad que tiene Romero. La intuición. El laburo. Todo, ¿no? Pero también lo que genera en el rival. Bustos es un jugador con mucha clase. Vean cómo ejecuta. Vean a dónde va el balón. Mira. Herrera. Sonó el siluato. Va el matador. Cavani. Gol. De Boca. Gol de Cavani. Gana Boca. Gana Boca 3-1. En el penal anterior, Cavani había elegido el poste izquierdo. Ahora, cruza el tiro. Fuerte. No tan contra el palo. Pero Herrera quedó lejos de la ejecución del 10. Que en esto fue infalible. 100% de efectividad la que le faltó en las jugadas de partido. Y va al 29, Benavides. A pegarle Gastón Benavides, autor del gol. En los 90 ganaba Talleres por su gol. En el primer tiempo. 3-1 Boca en la serie. Tercer penal para descontar para la T. Va Benavides contra Romero. Benavides, Romero. Benavides. Afuera. 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 Y sí, convierte Boca. Y sí, convierte el colo barco. Boca estará en la semifinal de la Copa Argentina. Por ahora, sin necesidad de intervenir, Romero sigue ejerciendo esta particular visión para que los rivales ejecuten uno afuera. Bustos, otro afuera. Barco para meterse en semifinal. Espera Herrera. Boca para meterse en semifinal. Va a pegarle el colo barco. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Boca en semifinal. ¡Gol de Boca! El colo barco. Boca 4-1 en penales. Boca está en semifinales de la Copa Argentina. Otra vez por penales. Ahora no hizo falta Chiquito. La clase de barco para pegarle. Dejate de joder, pibe. Impresionante categoría enorme. Boca semifinalista de la Copa Argentina. Lo espera Estudiantes de la Plata. Gano Volta otra vez.